... Mucha atención con esta imagen captada por una cámara oculta al interior de la penitenciaría del litoral. En ella, un guía carcelario se acerca hasta esta mesa y recibe varios billetes por parte de un interno, algo que según los reglamentos está prohibido. Al decir de fuentes al interior del centro carcelario, se trataría del pago por permitir la venta de base de cocaína en la penitenciaría. Si la noche de este miércoles, con patadas, los agentes de la policía tenían que ingresar a las cuadras o dormitorios de los guías. Y es que cuando le presentamos estas imágenes al ministro de justicia, la autoridad ordenó una investigación urgente. Existe una denuncia del ministerio del RAM, el cual se demuestra por medio de videos y cintas de actos de corrupción en este establecimiento por parte de los guías. Y en el interior de las habitaciones, las irregularidades saltaban a la vista. Por ejemplo, un cajón lleno con decenas de cédulas, una de ellas con doble foto. Se evitan posibles actos delincuenciales, la policía está trabajando en todas las áreas. La requisa continuaba y el siguiente hallazgo era más impresionante aún. En la habitación de un grupo de guías, dos internos veían el partido de la selección acostados en las camas. En total, siete personas privadas de la libertad no estaban en sus celdas, sino en los dormitorios de los guías. Vamos, ¿qué haces aquí tú? Pensamos que no es normal, ya que ellos están cumpliendo una sentencia o son detenidos que deben estar dentro del centro carcelario. En el marco de la indagación, la Piscalía pidió la detención de 23 guías por distintas irregularidades, algunas ya constatadas en este operativo. Hemos venido acá a la penitenciaría con 23 boletas de detención, de las cuales se han hecho efectivas 11 en virtud de que los guías penitenciarios en ese número se encontraban de servicio el día de hoy. El resto se encuentran francos y se incorporan el día de mañana en que se ha dado cumplimiento al resto de boletas. El operativo pretende establecer si es que en realidad el cuerpo de guías tiene relación en las denuncias de extorsión, venta de estupefacientes y otras que se presentaron ante las autoridades judiciales competentes. Serán ellos quienes tendrán que determinar la culpabilidad de las personas que ahora están detenidas. En la penitenciaría del litoral con cámara de Jorge Albán, Daniel Montalvo, Gama Noticias.